Y salió un agente del Mossad empuñando una pistola. Si tú sabes que salir a la calle puede significar que tú vuelves a casa mutilado o asesinado. El Estado recaudó 54.000 euros a las putas. Hoy estoy en el Congreso de los Diputados para El Salto. Estoy aquí para contaros cómo 100 personas se han reunido para pedir la derogación de la ley Mordaza. Decenas de miles de euros de multas, controles abusivos y hasta mutilaciones. Doy la palabra a cinco personas para que puedan contaros cómo la ley Mordaza les ha hecho la vida imposible. A mí la ley Mordaza me ha afectado con una multa de 601 euros por protestar contra la presencia del embajador asionista en la universidad pública, en la universidad complutense. Y salió un agente del Mossad empuñando una pistola y encañonando a varias de las asistentes. En lugar de ver quién es esta persona y por qué ha decidido hacer esto, nos identificaron a 44 personas. 36 de ellas recibimos una multa de 601 euros. Y la ley Mordaza me ha afectado a mí individualmente con multas por hacer concentraciones y manifestaciones totalmente legales. También nos ha afectado al colectivo porque, bueno, estamos luchando contra la tala ilegal de un montón de árboles para construir una línea de metro. Lo que pasó es que un montón de vecinas, un montón de activistas del gobierno de extinción, entraron en la valla que habían hecho, la valla de la vergüenza, e intentaron parar esta tala. Decidieron que toda la gente que había sido identificada fuera a la valla, dentro de la valla que pasaba por allí simplemente sabían quién era. Les identificaron, les ha llegado una multa. Y de un movimiento vecinal con mucha ilusión y con mucha fuerza y con ganas de hacer cosas bonitas, nos estamos encontrando de repente con 20.000 euros de multa. Sufrimos una persecución tenaz por la policía que nos multaba a diario y no nos dejaba trabajar. Nos multaban por desobediencia a la autoridad con el artículo 36.6, el 37.5 que es exhibición obscena y el 36.11 que es con la multa al cliente. El Estado recaudó 54.000 euros a las putas. Soy superviviente de violencia policial con trauma ocular por el disparo de un policía nacional en el año 2001. Y una de las reivindicaciones que nosotros venimos a hacer al Congreso es la prohibición de todo tipo de proyectiles de energía cinética. Eso lo que hace es evitar que la gente se organiza y pueda salir a la calle. Si tú sabes que salir a la calle puede significar que tú vuelves a casa mutilado o asesinado, obviamente eso lo que hace es reducir cada vez más el derecho a la protesta. Gracias a la ley Mordaza tenemos 44.000 euros en multas y dos sancionados. Todo esto no solo nos ha dado miedo, sino que sobre todo nos intenta marginar del ambiente político y además de luchar por el derecho a la vivienda, nos quita la posibilidad de luchar en su defensa. Sea los miles de euros en multas, pese a la amenaza de prisión y aquellas que compartimos con todos los colectivos de esta mesa, nosotras vamos a seguir defendiendo nuestras casas con la cabeza alta y vamos a seguir organizándonos como clase trabajadora. Unos cuantos diputados estaban presentes en el acto y han manifestado su intención de derrogar o de reformar por lo menos la ley Mordaza. Pero al fin y al cabo estamos en un momento donde el Estado no ha sido capaz, después de la transición, de hacer unos cuerpos de seguridad del Estado que sean democráticos, que sean transparentes y que quieran trabajar de esta manera. Tampoco lo han conseguido con la CUP y la judicial y por tanto ya sabéis que desde mi partido la perspectiva es de que esto es un absoluto desastre. Los tres años que nos quedan por delante no tengo ninguna duda de que el Grupo Parlamentario Socialista volverá a traer estas iniciativas y estas propuestas para reformar esta ley que tanto perjuicio se ha creado a muchos de vuestros colectivos. Pero estas promesas no son, sin recordar, las promesas que se hacían ya hace nueve años cuando se promulgó esta ley. Eh, ¿usted qué opina de la ley Mordaza? ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda. Si te ha gustado este tipo de contenido te invito a seguirnos en redes y si puedes, hacerte socia del salto.